Hola, buen día, buenos días. Es el tercer día, pero bueno, benvinguts a Girona. Gracias. Sois casi todos conocidos de una parte u otra. Vamos a empezar la primera mesa del track de emergencias con una propuesta de debate con tres presentaciones sobre lo que significa la punta de lanza o la vanguardia en el transporte heli-medicalizado. Primero haremos una introducción general sobre lo que es el transporte en helicóptero del paciente de alta complejidad, paciente crítico complejo. Y después las dos presentaciones siguientes las haremos sobre dos ejemplos de esa alta complejidad llevada al transporte en helicóptero. El primero os lo presento todos seguidos y después hacéis las presentaciones. Juan Sinisterra es director médico de Alliance Aviation Group, es médico EMS, especialista en medicina familiar y comunitaria, y profesor asociado de la Universidad de Valencia, y será el que os introduzca el tema general. Roberto Estevez es enfermero del helicóptero Gigante II de Ciudad Real y del Hospital de Baza de Urgencias, y os hablará de la transfusión prehospitalaria. Y Odor Arbudo es médico intensivista y médico EMS en la base de Sabadell del SEM de Cataluña, y es responsable del programa de transporte del paciente de ECMO y de reanimación extracorpórea. Y sin más y sin más dilación para intentar cumplir los tiempos, empezamos. Muy bien, muchísimas gracias, Isao, por la presentación, muchísimas gracias por la asistencia. Son horas complicadas, las primeras después de una noche ya y de evolución de que vamos en el Congreso. Y sin más dilación vamos a empezar la presentación y de alguna forma vamos a entrar ya en materia, con unas definiciones que considero que son importantes para entender o por lo menos para orientar lo que es el servicio, lo que es el servicio helitransportado en sus diferentes modalidades. Y así tenemos como lo que es el servicio de Air Ambulance. Air Ambulance realmente es una aeronave diseñada por dos, en principio lo defino así como dos, equipo entrenado en la asistencia y en el cuidado del paciente en vuelo, que además por lo menos tiene que tener la capacidad para llevar a un paciente en camilla. Estos son estándares europeos en los cuales nos han marcado de alguna forma la dinámica que tenemos que seguir. No son leyes, son estándares para poder hacer una asistencia adecuada. Dentro de lo que es Air Ambulance consideramos el EMS, el ICAMS, ahora los abordaremos, que realmente es lo que es helicóptero, el ala rotatoria, y tenemos al final el ala fija que es el Fixed Wing Air Ambulance, que es el avión. Así hablando, ya entrando en más materia, el EMS, hablamos que es un vuelo. Realmente todos los vuelos helitransportados con fin asistencial sanitario a nivel aeronáutico se consideran vuelos EMS, lo que es como normativa. Después entremos en materia de lo que es la asistencia a bordo que marca esta diferencia. Entonces el objetivo del EMS realmente es facilitar la asistencia médica inmediata, bien sea por llevar personal médico asistencial, por llevar equipos, sangre, órganos, incluso drogas, o bien por llevar a los pacientes que requieren esa asistencia. A diferencia del ICAMS, en el cual hablamos del personal especializado y equipamiento especializado, que es donde vamos a hacer mayor hincapié en esta presentación con el apoyo del resto de ponentes. Y después hablamos de la ala fija, que es lo último que vamos a nombrar, porque ya lo vamos a nombrar más, en el que integra ambas partes. Porque el ala fija es un avión en el cual requiere unas logísticas totalmente diferentes a lo que es el ala rotatoria. Entonces la foto quedaría así. Air Ambulance considera ala fija y ala rotatoria y dentro del EMS, que es la operación aeronáutica, meteríamos lo que es el ICAMS, que es la parte de cuidados avanzados de intensivos en el helicóptero. Pero en nuestra realidad, esta foto, ¿cómo quedaría? Pues quedaría así. Realmente tenemos un aerotransporte de emergencias y un aerotransporte urgente y no urgente. De esta forma, en las emergencias, hablamos de códigos de emergencias primarios, que es el EMS, que todos conocemos. Añadiríamos el ICAMS, en el cual introducimos incubadora, ECMO y el balón de contrapulsación, que estaría, no es que esté fuera del EMS, sino que requiere una asistencia muy especializada, que a día de hoy debería ser, o considera que debería ser, por aquellos equipos especialistas en esta línea. Y lo que será transporte urgente y urgente sería el medicalizado, que incluiría tanto el como a la fija. Todo esto sería el air ambulance y, además, cogiendo la parte del balón de contrapulsación, hablábamos de los casual teams, que son aquellos equipos que puntualmente se suben a una aeronave para asistir puntualmente a situaciones muy específicas. No son aquellos equipos habituales en esta asistencia. Esta sería, realmente, la foto en nuestro entorno. De alguna forma, ya centrándonos en lo que es el helicóptero, hablaríamos, por una evolución, de que son las asistencias. Como una timeline, hablaríamos de los primarios y códigos, que es el EMS, y al resto, entraríamos en ICAMS, incluyendo los secundarios como definición por la norma europea. Diferenciando que estos tan especializados, realmente ahí sí que podríamos incluir al pasajero médico, pero el resto, tenemos que estar el staff de emergency con formación EMS a ICAMS en el training habitual de este personal. Pero, claro, aquí había una necesidad logística, tanto de aeronaves apropiadas, de equipos, de formación y de coordinación. Con estas, y hablando un poquito de lo que son las aeronaves apropiadas, entraríamos en lo que nos habla de los estándares europeos. Los estándares europeos dicen que para hacer tanto EMS como ICAMS, dicen, aconsejan, en base a unos estudios, sobre todo ergonómicos, que hay unas medidas mínimas que hay que cumplir. Con estas medidas mínimas, si cogemos a las aeronaves que operan en nuestro país, la mayor parte de ellas, o las más importantes, vemos que del 135, el 145 y el 109, pues, hablando de recomendado, posiblemente el más ideal que habremos es el 145. Esto sería el espacio real que tenemos para trabajar en un 109. Si vemos el asiento del médico, no hay. Una puntualización. Cuando hablamos de asiento del médico y de enfermero, son las posiciones habituales de estos profesionales y eso implica que se pueda ver intercambio entre ambos, según la existencia que se requiera. De entrada, esta es la posición en que se suele volar. Cuando hablamos del asiento del médico, no hay espacio, lo vemos que sí. Cuando hablamos de la camilla al techo, son 700, tanto delante como atrás, y el resto sí que se cumple, en el 109. No cumpliría estándares europeos. En el 135, por espacios, cumpliría todos los ítems que marcan, incluso el asiento del médico y del enfermero. La diferencia fundamental es que enfermería es rotatorio y el médico es fijo, para que pueda ir atendiendo bien a la electromedicina, al paciente, incluso en el despedida y aterrizaje, que tiene que ir siempre en dirección de la marcha o en contra de la misma. Por lo tanto, tiene una función rotatoria. Y en el 145, que aumentarían las medidas, se cumpliría con más razón. Bueno, pues posiblemente, en configuraciones, esto sería una configuración EMS de un 135, con dos asientos, el T3 o el P2+, que son los demás que estamos gestionando a día de hoy. Esto sería una función E-CAMS de esta misma aeronave. Aquí hemos puesto una incubadora, pero puede ser cualquier otro E-CAMS, que luego veremos. En el que puede ser con dos asientos, incluso con tres asientos, esto limitaría mucho la operación a bordo, muchísimo, y con dos asientos se puede mejorar lo que es la existencia del E-CAMS. Y haciendo el 145, que posiblemente sea la aeronave, la Gold Standard, a día de hoy, tanto en el ámbito europeo y en un futuro en el nuestro, con estudios ergonómicos que se han hecho para generar este tipo de... o para determinar cuáles son las medidas idóneas, se estuvo mirando en una maqueta, se vio incluso también con el external human cargo, también para facilitar este tipo de función, y al final se determinó que esta sería una muy buena configuración para lo que es una asistencia de calidad a bordo, en el que hablamos del 145. El 145 puede tener configuración EMS, fijaros que tiene muchísima mayor capacidad asistencial, con dos asientos, con tres asientos, incluso ya meteríamos lo que es la configuración E-CAMS-ECMO, con tres asientos, incluso el de balón de contrapusación, también con tres asientos. Damos ya juego y posiblemente sería el helicóptero o la aeronave ideal para atender en lo que estamos orientando los E-CAMS. Por lo tanto, lo ideal en nuestro entorno, basado en lo que están comentando las normas que están diciendo, sería el 145. Claro, y si, ¿por qué no es más grande? Pues claro, porque me tiene un chinook, no hay ningún problema. Como aeronave, mientras se pague, se pone aquí lo que queramos. Pero lo que queremos, que es la asistencia en cualquier lugar. Por lo que decía, yo siempre defiendo una idea, yo no entiendo la asistencia equitativa de que pongamos un E-CAMS-ECMO en una capital y que el que vive fuera de esa capital no tiene derecho a llegar al E-CAMS-ECMO. ¿Por qué no? Todos somos y todos tenemos ese mismo derecho. Las necesidades y la logística es lo que nos limita, pero ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar a cualquier punto en cualquier momento. Esto sería muy limitado y esto sería una auténtica realidad de hacer asistencia en cualquier sitio, incluso en una ciudad. Hablando de equipos y adaptados, en los equipos el trabajo viene aquí. Adaptar lo que es del hospital a la hospitalaria en todo su entorno, simplificando sin menoscabar ventajas asistenciales de pasar de aquí a llegar aquí, tanto con la autonomía como con las necesidades. Si hablamos de dispositivos, si cogemos el balón de contrapulsación, pues esto, solo esto ya mide casi 50 centímetros, pues es muy difícil de llevar en cualquier aeronave. Haz falta una aeronave más adaptada. Sin embargo, un ECMO es mucho más fácil de llevar por espacio y por situaciones. Sin embargo, esto no se limita ahí, por volúmenes, sino esto lleva unos gases. El ECMO lleva el oxígeno, el balón de contrapulsación lleva el helio y muchas veces las incuedas vamos con el óxido nítrico. Los gases son mercancías peligrosas y con mercancías peligrosas requieren, a nivel aeronáutico, una autorización específica. Y a nivel de AESA, que es la Agencia Española de Sociedad Aérea, habla de que, si ese gas está destinado como fin para el cuidado y atención de una persona, paciente o persona, está autorizado. Fuera de situaciones, no los autorizan. Tanto el oxígeno, como el helio, como una carta que tuvimos que hacer para transporte de óxido nítrico, puntualmente para baleares, que nos autorizaron, diciendo si solamente era para tratar en situaciones con indicación médica a pacientes neonatos que lo requerían. Hablando ya del ECMO y entrando un poquito entre ella, aunque después el siguiente ponente, Eduardo, será mucho más específico que yo, lo que son las ambulancias de Gales han hecho ya un procedimiento de actuación en vuelo del ECMO. Ellos están usando un 139, un pedazo de maquinón, que aquí posiblemente sería inoperativo en muchas situaciones. Pero sí que hablan como ECMO como un equipo con perfusionista, canulador y enfermedad especializada y también unos roles en los que se dispone a cada uno de ellos. Son tres personas y que por lo menos mínimo entre 45 y 60 minutos para estabilizar. Con un material necesario, el dispositivo, que son 10 kilos, con una batería, dos fuentes de oxígeno, eso es importante, respirador más dispositivo. El consumo de dispositivo se habla entre 2 y 5 litros más el del respirador, por lo tanto hay que tener una reserva de oxígeno importante. Y ahora con las nuevas balas aeronáuticas de composite que van a 300 bares, que no van a 200 bares, lo tenemos cubierto. Bombas de perfusión, mínimo 4, monitor cardíaco, respirador, control del neumotapón y cicueto suficientemente largo, con la idea de que del ECMO al paciente pueda llegar, que sería la situación ideal dentro del ICAMS. La ubicación, donde se pueda acceder con mayor facilidad y no estar alejado del paciente. Además hablan de que en su experiencia se forman microburbujas por la propia vibración del helicóptero, por lo tanto hablan de que hay que llevarlo como cuando lo hacemos con los pacientes, llevarlo en un colchón de vacío. En este caso, hablan de una espuma, una amante de espuma debajo de la unidad de la bomba para que no crean esas microburbujas. Y que para evitar daño, sobre todo en las unidades externas de la batería de los helicópteros, lo ideal es que esté con la batería funcionando hasta que se arranque la segunda turbina y a partir de ahí ya lo podemos conectar a la energía del helicóptero en toda su experiencia. Hay un estudio muy interesante del escandinavo del 2018 que habla realmente de la utilización del ECMO en el ámbito prehospitalario. Y ha claro, una cosa, bueno, por lo menos orienta en el que cuando la RCP, cuando se sigue las normas de alta calidad y tratamiento de las causas reversibles como media, en los estudios que han determinado, se consigue una recuperación en menos de 15 minutos con una buena salida neurológica entre un 10 y un 15%. Realmente, en la parada no hay flujo y hablan que en la RCP se hace un bajo flujo. Entonces, lo que aplican o lo que deciden es que usando el ECMO buscan un aumento entre un 25 y un 35% de recuperación. Desde sin flujo a un bajo flujo hasta que se usa el ECMO, estos son los dos tiempos en los que acortándonos conseguimos una mayor supervivencia. Y aquí entra el dilema, que luego Eduard será un poquito más explícito que yo o llevamos el paciente al ECMO o llevamos el ECMO al paciente. Bueno, pues la evidencia todavía no está decantada, aunque sí está apuntando a que lo ideal sería llevar el ECMO al paciente. En este estudio, bueno, pues hay unos criterios de inclusión que lo cumplan solamente uno de cada 20. Hay unas complicaciones, luego entra más en detalles y ya hablan realmente las conclusiones son que el bajo flujo, cuando se minimiza el tiempo de bajo flujo, realmente aumenta la supervivencia comparado con la especie de residencia hospitalarias. Por tanto, el objetivo es este, que lo que ya conocíamos, ritmos desfibrilables y las actividades de discapulso son más, responden mejor a estas terapias, que la ventana ideal para un ECMO trasparada son mínimos de 60 minutos y como todos hace falta más estudios. Esa es una conclusión general, que ya estamos viendo en la mayor parte de estudios tan avanzados sonidosos. Y se tiene que hacer un estudio de coste-beneficio y hablan de 880.000 euros por año, 9 horas por día por área de oficina, 365 días por año. Eso sí, los festivos también están cubiertos en ese horario. Pero con un equipo especializado intra-hospitalario que es el que iría, no un equipo habitual EMS y camas con formación específica aeronáutica, que es donde lo llevamos. Actualmente hay otro estudio en marcha de los franceses, el ACPAR2, que aquí hablan, aquí sí que hacen un estudio comparativo entre dos grupos, de ir con el ECMO al paciente o llevar el paciente al ECMO. Saldrá posiblemente en marzo de 2020 los resultados y, bueno, hablan que es usar el ECMO como respuesta primaria, que es uno de los objetivos que posiblemente tengamos ya que ir pensando y ofertando. Con una estimada de mejorar un 21% esta salida o esta mejora de recuperación del paciente, llegando al 29%, disminuyendo el bajo flujo que es la red sin dispositivos avanzados a 20 minutos. Hay otro londinense, estos dos no son de transporte, son todos de ambulancia terrestre. Hay otro londinense que se ha empezado más tarde, también se verán los resultados en 2020 y cuando alcancen seis pacientes con recuperación harán el estudio a ver qué han conseguido. Este es solamente de llevar el ECMO al paciente. Este es así. Siente que son muy estrictos con tres médicos de alto nivel y un paramédico y lo que habrán realmente es de tras 20 minutos de parada con unas características específicas sí que se activa ese ECMO y sí que se puede entrar en inclusión. Por lo tanto, bajan a 30 minutos y ya no se sienta la llegada del ECMO al paciente. Muy local, muy urbano y muy cerca del hospital donde tengan ECMO. No es un ECMO que está ya dispuesto para la hospitalaria. Bueno, veremos los resultados. Sí que verdad, que hablan de los 30 minutos, sí que verdad que tienen claro que hace falta un dispatcher específico para este ECMO team, o sea, un centro coordinador y además dicen que la canulación para disminuir o para facilitar cuando antes disponer de este ECMO operativo, pues con acceso eco-guiado incluso con gafas inteligentes para que los médicos, los que están actuando, no tengan ni siquiera que apartar la vista del paciente, sino que la propia gafa tengan los parámetros hemodinámicos del paciente para no tener incluso que desviar la cabeza, la mirada, lo cual acortaría a esos 30 minutos y facilitaría esos 30 minutos de actuación del ECMO. Hay un caso muy interesante, al contrario, de llevar al paciente al ECMO con un buen resultado de recuperación, pero un paciente que estaba en hipodermia, por lo tanto, tal vez este no sea en nuestro entorno lo que buscamos, porque buscamos cualquier paciente con unos criterios específicos. al final hace falta más estudios, ¿de acuerdo? Pero sí que están apuntando todos los estudios que posiblemente como usando el dicto como herramienta, estos pacientes se van a beneficiar no solamente en mayor rapidez, sino en mayor posibilidad de alcanzar a más lejanía, más distancia y ser más equitativos en esta terapia. Hablando también de formación, ya acabando, pues simplemente comentar que es fundamental que los equipos EMS y CAMS asistenciales tienen que tener, primero, estables, formación específica y reconocida por las autoridades aeronáuticas. A día de hoy ya no podemos permitir que cualquiera se suba a un medio elitransportado para hacer una asistencia especializada y avanzada en casos muy puntuales como pasajeros médicos por necesidades imperiosas, pero fuera de eso a día de hoy ya no tenemos que permitirlo, es una línea en la que estamos trabajando. Y ya por terminar, lo que queda, que es la gestión, la gestión de la mesa. La gestión de la mesa, simplemente, cambiamos el concepto. Ya no estamos ni en Scoop and Run, ya no estamos ni en Stand and Play, ahora en el elitransporte estamos en Play, Care and Run. Es decir, asiste en vuelo, estabiliza, asiste en vuelo y llega rápido cuando tienes que llegar o al paciente o llevar al paciente a su destino, porque para eso es una herramienta que estamos utilizando en el medio EMS. El flight dispater sería posiblemente, bueno, hay varias comunidades que tiene este modelo ya, sería posiblemente la realidad para optimizar la herramienta del elitransporte no solo en el EMS habitual, sino también en el ICAMS, que posiblemente sea una de las pilares fundamentales. Y ya como resumen, comentar las aeronaves adaptadas, hablamos del 145, que es la aeronave, que si estáis, si os apetece, podéis verla, la tenemos fuera en el, en expuesta. Dispositivos de la atención y cuidado adaptada, homologada y certificada, formación del paciente, de los, disculpa, de los asistentes y el Friday's Passes como centro de lanzado. Esta diapositiva me gusta ponerla, de cómo empezamos, un monotrominador 12, donde solo asistíamos la cabeza del paciente, los pies se iban al lado del piloto, si había sangre y el piloto tenía miedo, pues reza, reza, y ya vemos qué pasa, a dónde hemos llegado a día de hoy y, posiblemente, esto, que ya era un futuro, esto era impensable entonces, estamos ya en una realidad. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Yo soy Roberto Esteves, ya me han presentado, quiero dar las gracias al comité organizador por la invitación. Aparte de todo lo que se ha hablado, soy coordinador de enfermería del Grupo de Transporte Medicalizado y creo que, en parte, por eso también estoy aquí, aparte de por comenzar el procedimiento de transfusión masiva en España, que no es una idea nuestra, que es una idea que hemos exportado ya de los londinenses, se ha dicho también en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, pero bueno, nosotros lo hemos traído a la actualidad, ¿verdad? Muy bien, pues yo voy a hablar de las tendencias de resucitación homoestática y de control de daños prehospitalarios, ¿vale? Esto va a ser parte de la bibliografía que vamos a manejar o que yo he manejado durante la preparación de la ponencia, pero bueno, vamos a empezar con la introducción y con un poco de estadística. Dice la Organización Mundial de la Salud que el trauma grave es uno de los problemas más importantes de salud pública a nivel mundial. Una de cada diez defunciones se producen por un trauma grave y al final son unas 5.8 millones de muertes a nivel mundial durante el año, ¿vale? En esos pacientes, el sangrado traumático no controlado es la principal causa prevenible de muerte. Siempre hemos hablado de la vía aérea y demás, pero fijaos que esto ha pasado una primera línea al sangrado y un tercio de los pacientes que ingresan en los hospitales generalmente ingresan con coagulopatía, ¿vale? Ahora se ha hablado mucho desde el año 1993, se habla del concepto del control de daños, el damage control por parte de los ingleses y los americanos y que viene a ser realmente un conjunto de elementos heterogéneos cuyo fin es coartar y prevenir la hemorragia ligada al trauma, reponiendo, súper importante esa palabra, el defecto sufrido por el paciente de la forma más fisiológica posible, importante esto también, fisiológica, ¿vale? Y aplicándole la mejor práctica para que otros profesionales puedan llevar a cabo su área de control de daños. El área de control de daños es genérico, desde que entra en la fase prehospitalaria hasta que el paciente es dado de alta en el hospital y vuelve a su domicilio. Por eso, el paciente no es solamente mío, sino que yo tengo que pensar en dónde va a acabar ese paciente, qué otros profesionales van a actuar sobre él. Y es verdad que a mí me tiene que intentar sobrevivir el paciente, pero también tenemos que intentar que otros pacientes tengan un buen sustrato para trabajar sobre el paciente, ¿vale? Y eso incluye procedimientos, fármacos, material, extromedicina y formación, ¿vale? Nosotros, dentro de las diferentes fases del control de daños, vamos a circunscribirnos en la primera. Sobre todo, los compañeros tanto de urgencias prehospitalarias como hospitalarias, vamos a quedarnos en esta primera fase, que es la resucitación con control de daños que incluye la hipotensión permisiva y la resucitación hemostática. Y aquí hablaremos de la sangre y de las nuevas tendencias que existen. Aquí tampoco me voy a parar mucho porque dentro de la resucitación con control de daños tenemos estos ítems que tenemos que intentar conservar, pero que básicamente van dirigidos a que debemos intentar tratar y paliar la triada letal del trauma sangrante que ya lo conocéis que sobre todo incluye la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía que os voy a contar que eso ya está establecido. Por tanto, nuestros objetivos van a ser reponer volumen intravascular con hipotensión permisiva, reponer transportadores de oxígeno si nos es posible y ya sabemos que es posible, evitar la coagulopatía y la acidosis también es posible hacerlo y mantener unos niveles aceptables de temperatura corporal. Tratando al paciente lo más rápido al centro útil que es donde tenemos medios diagnósticos mucho más certeros, donde el paciente se puede beneficiar de una transfusión masiva y donde tenemos el tratamiento definitivo del paciente. En cuanto a la evidencia que existe en el trauma actualmente sabemos que el ratio de modos derivados debe ser 1-1-1. Esto no lo vamos a poder hacer a 100% a nivel prehospitalario. Hay alguna gente que sí, los americanos lo están haciendo ya. Debe haber una fluidioterapia limitada para conseguir una hipotensión permisiva. Muy importante también el aislamiento y la protección térmica y después trasladar al paciente rápido con la mayor estabilidad posible del mismo. Para que después otros profesionales, en este caso los cirujanos, hagan su control de daño. Es decir, yo me puedo poner las pilas pero otros profesionales dentro del hospital y dentro de las estructuras sanitarias tienen que ponerse las pilas también. Por eso siempre se dice que se le aconseja si un buen cirujano quiere ser un buen controlador del daño pues que haga una pequeña rotación por Honduras que se vaya a Medellín que son los sitios donde realmente se practica la cirugía del control de daño. ¿Por qué? Porque su habitual, su background, su contexto es ese. La cirugía del control de daño. Y vamos a seguir un leitmotiv a lo largo de todas las charlas que va a ser este. Contener para reponer. Primero contaremos, cerramos el grifo para después reponer de la forma más fisiológica. Y en esto los civiles hemos seguido una doctrina que sería el tactical to practical. Es decir, nos hemos traído elementos de la parte táctica militar y la hemos integrado dentro de la parte civil. Y la verdad es que nos está dando un muy buen resultado. Ahora vamos a ver poco a poco. Por tanto, las herramientas que vamos a tener para hacer este contener para reponer van a ser y que vosotros los conocéis y bueno, si no lo vais a conocer ahora son la capacidad que tenemos para dar una hemostasia externa e interna. Unas escalas para la transfusión de los pacientes y realizar esas transfusiones. Fármacos procoabulantes, fluidos de reposición y otros elementos asociados. Y el hecho de poder tener sangre y hemoderivados hemáticos. Ya os digo que eso es fácil de hacer y además es barato. En la hemostasia interna y externa siempre hemos tenido elementos o de una forma clásica hemos tenido elementos como son la compresión e inmovilización de los puntos sangrantes. Nuestro packing y nuestra presión que siempre se han dicho en los cursos de trauma, lo primero presión, hacemos packing y levantamos hacia arriba, ventamos si es posible, la activización de las fracturas que aparte de quitar dolor hace un porcentaje de hemostasia sobre todo en huesos largos y entró fuerte y de hecho sigue estando fuerte la utilización del inmovilizador pélvico ante la sospecha o la constatación de una fractura pélvica. Sobre el año 2014 por lo menos en el ambiente en el que yo me muevo instauramos y introdujimos bueno, se introdujo el uso de torniquetes de combate. Inicialmente lo que se avalaba el comité oficial del TCCC eran los SOF y los CAT después han ido llegando a otros a partir del 6 de mayo de este año el TCCC ha avalado nuevos elementos nuevos torniquetes nuevos productos para el control del sangrado o sea las empresas farmacéuticas y las empresas de stock lo que están haciendo es ponerse del lado del TCCC llegar a sus estándares de calidad porque realmente a ellos lo que les interesa es que el TCCC diga estos son los torniquetes que hay que utilizar eso a ellos le va a reportar una serie de beneficios y se están adaptando a esos estándares de calidad el archiconocido entre los procovolantes endovenosos y antídotos el archiconocido ATX el ácido tranesámico muy conocido a lo largo de los años pero lo hemos dejado ahí en el limbo y ahora lo hemos recuperado de una forma muy fuerte el fibrinógeno que se sabe que tiene una evidencia para poder utilizarse pero bueno es un poco más caro y más difícil de conseguir pero que lo vamos a introducir sé casi seguro y la vitamina K como uno de los antídotos de los anticuagulantes y aunque parece un poco más raro un poco más ciencia ficción y muy del mundo militar están los hemostáticos en polvo o en gasa bien sea con base de chitosan o bien con base de kaolin esto es lo que os comentaba antes que el día 5 de mayo del 2019 se han entrado o dentro de los estándares de calidad del TCCC el comité oficial se han empezado a introducir nuevos elementos todo esto está avalado entonces significa que los controles de calidad que tienen son positivos son dispositivos que se pueden utilizar perfectamente yo digo empezamos con los primeros los CAT y los SOFT pero ahora han introducido muchos más tanto a nivel torniquetes torniquetes neumáticos polvos hemostáticos o en gasa estos son los nuevos productos que están entrando dentro de la línea del control de la hemorragia ahora a nivel de los grados de evidencia vamos a ver los grados de evidencia que tenemos en cada uno de estos dispositivos como grado 1A que es un grado súper fuerte o muy fuerte nos dicen sobre todo las guías que el packing y la presión directa incluso por dos veces vendaje sobre vendaje es la principal forma de coartar la hemorragia superficial siempre dice hasta su abordaje quirúrgico en esto entramos tanto la presión hospitalaria como la hospitalaria nosotros llamamos al paciente pero ellos tienen que continuar con esos cuidados y sobre todo entra también un concepto nuevo que es la presión hemostática la presión que tenemos que hacer para que ese punto deje de sangrar de forma general si es por ejemplo un ensangrado venoso lo vamos a poder hacer bien con el packing si es arterial vamos a tener que utilizar otro elemento y esos elementos ¿cuáles son? pues tenemos los torniquetes de combate que nos lo hemos traído al ámbito civil el CAT y el SOF que fueron los primeros después se añadió el TMT pero como he dicho ahora hay muchos más ¿de acuerdo? simplemente hay que revisarlo y si pensamos que es un buen producto para nuestro servicio traerlo ¿vale? se recomienda en un grado 1b y la verdad es que da muy buen resultado yo voy a poner por ejemplo un ejemplo que tuvimos nosotros de un chaval que le pegó un puñazo en cristal se llevó varias arterias esto era con un doble packing y como veíamos que el packing no aguantaba que seguía sangrando pues aplicamos el torniquete de combate posteriormente cuando levantamos la herida ya con el vascular el torniquete seguía puesto y la verdad es que el sangrado era muy bajo después de haber quitado todo el packing ¿vale? esto funciona si no lo habéis utilizado ninguna vez ya os digo que funciona yo por lo menos he visto que funciona el uso del cinturón pélvico pues ha entrado muy fuerte la nueva guía lo que dicen es que o por lo menos los nuevos artículos que en un grado 1b se recomienda el uso del cinturón pélvico en presunción no hace falta que sea con certeza de que la pelvis está rota o la cadera está rota sino en presunción de rotura pélvica ¿por qué? porque aunque tengamos tenemos que ser conservativos con el paciente muchos pacientes que pensamos que no tienen pelvis rota si la tienen y eso al final se acaba llevando al paciente por el sangrado tan intenso que tienen entonces debemos ser conservativos y la utilización del cinturón pélvico debe ser casi en el politrauma con una alta una sospecha de rotura pélvica hay que aplicarlo ¿de acuerdo? el uso 1b también de los diferentes productos hemostáticos bien sea en gasa o bien sea en polvo o en aplicador ¿vale? sobre todo para superficie hemorrágica y especialmente la unión de miembros ¿vale? el comité oficial del TCC dice que a nivel de abdominal y torácico no se deben utilizar pero que se podría dejar un margen a un uso ya como último recurso si no te haces con una hemorragia interna ¿vale? pero como último recurso el ácido transxámico que es tan famoso que lo hemos traído de hace unos 4 o 5 años a nuestra a lo que sería nuestra atención del trauma sangrante especialmente con el estudio CRASH pero generalmente la gente no habla del estudio WOMAN que es un estudio con una muestra muy grande y que era sobre todo para el sangrado de mujeres de hemorragias posparto en zonas que eran deprimidas donde no había muchos recursos se hizo este estudio y se vio que se reducía el número de la paroscopia y el número de complicaciones posangrado en el parto ¿vale? y la verdad es que este es un estudio bastante interesante hombre el CRASH 2 es muy famoso porque es el que utilizamos nosotros pero que sepamos que existen otros niveles y otros grados de evidencia ¿vale? generalmente sabemos que ponemos un gramo en aproximadamente unos 10 minutos se ha ido una perfusión de un gramo en 8 horas generalmente en un suerito de 100 para los que somos así más enfermeros ¿vale? pero es muy importante ponerlo antes de las 3 horas del inicio del sangrado porque se ha visto que posteriormente a las 3 horas hay más mortalidad y se sugiere que aunque no se demore mucho poner este producto pero que se haga por lo menos muchas de las actividades que hacemos y mucho de lo que vamos a ver a continuación se haga de camino al hospital si es posible el fibrinógeno nosotros lo vamos a introducir ahora dentro de nuestro proceso de control del sangrado ¿vale? estamos ya en conversaciones con la farmacia lo que pasa que sí es verdad que es bastante bastante caro pero los hematólogos recomiendan su uso para el control del sangrado ¿vale? para aumentar la capacidad de coagulación del paciente en grado 1b y el uso de la vitamina K como sobre todo si sospechamos que el paciente no a ciegas pero si sospechamos que el paciente tiene anticoagulantes como ya generalmente los helicópteros sobre todo y muchos de vosotros tenéis en la calle analizadores portátiles podemos saber el INR del paciente y podemos incluso ir a administrar esa vitamina K veremos a ver si con el futuro se hacen estudios de ver si la vitamina K de una forma profilástica puede ayudar a la coagulación aunque sea ciega ¿vale? creo que sería un buen estudio para revisar muy bien pues ya hemos conseguido cerrar ese grifo pero ¿cuál sería la reposición y el tratamiento del shock más efectivo de todos? de manera en la que en la manera en la que nosotros actuamos y reponemos al paciente así es su supervivencia y esto parece una tontería pero ahora vamos a ver que teniendo pequeños ítems claros la capacidad de supervivencia del paciente aumenta ¿vale? y eso lo sabemos por muchas cosas pero especialmente en este artículo se habla mucho de que la forma en la que reponemos al paciente en el ámbulo prehospitalario influye en el grado de colopatía del mismo y por tanto su mortalidad sobre todo por el tema de la hipotermia el factor la dilución que hacemos sobre el paciente y sobre todo la acidosis porque no es que hayamos sido engañados pero cuando se nos dice por ejemplo que el crudo sódico es el suero fisiológico no es verdad el suero fisiológico no es fisiológico partiendo de la base que tiene un pH de 5,5 entonces ¿qué hacemos? pues decimos bueno vamos a intentar con el rigen lactato pH de 6,1 entonces ¿qué pasa? que nos vamos la evidencia ahora nos dice aunque no es muy evidente todavía se está haciendo un gran estudio a nivel internacional para ver cuál es el mejor elemento de reposición de los pacientes o sea ¿qué suero vamos a utilizar para reponer un paciente la bulimia de un paciente? ahora mismo todo el mundo dice que el plasmalite 148 con un pH de 7,4 y que tampoco deberíamos superar más de 1000 CC para la reposición y siempre en la medida de lo posible en bolos pequeños valorando al paciente y caliente como dicen los de reggaetón caliente ¿vale? es muy importante yo se lo digo a los chavales en los cursos de trauma digo chicos que no se olvide caliente porque si estáis en un equipo de primaria que tiene el coche en la calle y cogéis el suero que tenéis en la calle a menos 5 grados y se lo enchufáis a un paciente que va a un politrauma es como si le estuvierais pegando un cabezazo o un martillazo en la cabeza ¿vale? calentarlo de alguna forma llevarlo al microondas meterlo dentro de unas mantas lo que sea pero calentarlo ¿vale? y sobre todo por lo que os he dicho que estos elementos no son fisiológicos del todo evidentemente los coloides han quedado por lo menos en la guía si lo dicen descartados por el problema de que aumenta la coagulopatía por lo tanto en la medida de lo posible no utilicéis coloides si no tenéis otra opción para adelante ¿vale? pero sobre todo buscar cristaloides que sean isotónicos y la nueva palabra que se habla mucho es balanceado y dentro de los balanceados ahora mismo el plasmalite ¿vale? este por ejemplo se utiliza mucho en las reas de pediatría ya esto se ha descartado en las reas de pediatría y casi todo lo que se utiliza es plasmalite 148 no se necesitan no se necesitan muchas cantidades porque no queremos poner más de 1000 centímetros cúbicos no deberíamos poner más de 1000 centímetros cúbicos porque estamos hemodiluyendo al paciente ¿vale? de hecho por ejemplo en este cuadro lo vais a ver claro pH ríger lactato 6 salino 5,5 el plasma normal 7,4 plasmalite 7,4 realmente el plasmalite lo que han hecho la gente de Baxter no es por dar publicidad a mí me da igual es coger el plasma y copiarlo en electrolitos de una forma muy parecida no es una gran idea pero se les ha ocurrido a ellos los primeros pues ya está pues para ellos la medalla pero que sí es verdad que está habiendo un repunte en el uso del plasmalite pero ya os digo pendientes de hacer un macroestudio que se está haciendo para ver si realmente es lo más evidente y es la recomendación muy bien otro elemento que entra en juego es que si no puedo reponer más de 1000 o no tengo para reponer más de 1000 coge una nueva coge una nueva importancia el uso de los vasoactivos especialmente la no de la adrenalina ¿vale? nosotros y mucha gente empieza ya a establecer si un paciente está en shock utilizando escalas y si un paciente precisa de transfusiones en la calle o transfusiones dentro del hospital para ello existen diferentes tipos de escalas nosotros personalmente en el helicóptero de cio real que portamos sangre para los pacientes utilizamos el índice de shock porque los otros índices que generalmente tenemos están mucho más tecnificados y precisan de analítica o de eco nosotros tenemos en el helicóptero analítica o eco pero generalmente queremos hacer una evaluación rápida del shock nosotros utilizamos el índice de shock que básicamente fijaos que es fácil frecuencia cardíaca a partir de tensión arterial sistórica después de aplicar mil de cristalores calientes unidos a los criterios anatómicos del trauma cualquier tipo de trauma que se sospeche o que se constate y si eso es mayor de 0,9 ese paciente no deberíamos ponerle más reposición con su eroterapia deberíamos ir a transfusión o a vasoactivos directamente ¿vale? porque hay un paciente que está sangrando o que ha sangrado y está en riesgo y lo único que le va a solucionar el problema son los hemoderivados o los vasoactivos este sería el uso nosotros lo hemos implementado utilizando el ecofaz y el analizador portátil siempre y cuando esto no demore la llegada del paciente al hospital incluso hay una adaptación para edades tenemos que tener en cuenta que los niños los ancianos y los que toman una serie de medicación no funcionan igual no interactúan igual con ese índice de shock nosotros tenemos la suerte de haber sido los primeros en poder portar cero negativo para poner a nuestros pacientes ya llevamos desde el 2014 30 pacientes transfundidos con muy buenos resultados aparte de eso nosotros tenemos otra característica y es que tenemos la capacidad de vuelo nocturno y eso nos permite poder llegar al sitio donde el paciente precisa transfusión aplicársela en el lugar y trasladarlo rápidamente al centro útil existen otras experiencias como por ejemplo Gerona está haciendo un estudio de viabilidad tanto por tierra como en helicópteros de transfusión sanguínea o concentrada de matías Jerez hace poco hizo una no sabemos muy bien ni cómo la hizo ni interactuamos con ellos sí interactuamos con Epes y hemos interactuado con Isao que es el que lidera aquí la transfusión aquí en Gerona pero bueno nosotros realmente esto no fue una cosa que nosotros inventáramos sino que mucha gente lo estaba haciendo por ahí fuera ¿vale? los canadienses llegaron después pero sobre todo los militares de diferentes regiones los australianos y los ingleses los noruegos estaban más a otras historias pero sí están poco a poco implementando estos son algunos de los compañeros y sus concentrados de matías importante también es el control de la protección y la implementación de la protección térmica con todos estos elementos sobre todo los calentadores de soroterapia y hemoderivados como podéis ver ahí nos dicen también muy importante aunque esto parece una tontería especialmente para los enfermeros es la extracción de una analítica a tiempo cero para comparar la evolución del paciente hasta la llegada al hospital con otra analítica a tiempo uno para ver cómo ha ido decreciendo o ascendiendo ese paciente cómo ha ido evolucionando su capacidad de coagulación y siempre lo que hemos dicho ya lo ha dicho Juan Sinisterra ni stay and play ni scoop and run una cosa intermedia ¿de acuerdo? debemos ir estabilizar lo más que podamos al paciente pero intentando llegar lo antes posible al hospital y esto es muy importante si yo me pongo las pilas ¿vale? todo el mundo tiene que ponerse las pilas ¿vale? el que los equipos se coordinen haya multidisciplina es quirúrgico reduce la mortalidad en un 15% si la gente está preparada en el hospital igual que yo voy preparado y voy con mucha actividad esto va a beneficiar al paciente ¿vale? la coordinación es súper importante entre todos dentro del hospital y fuera ¿vale? posiblemente experimentaciones que se están haciendo ya actualmente pues el uso de la reboa que aquí se habla hace poco vi una de diario médico ¿no? la reboa es una cosa súper importante una cosa novedosa esto lo llevan utilizando gente desde el 2014 y están ya haciendo estudios potentes de si la reboa ayuda o no que realmente es un balón que se introduce por la femoral y cierra diferentes secciones de la aorta para que el paciente no sangre sí hay zonas que se van a quedar sin volumen pero diríamos a la desesperada ¿vale? igual que esto el plasma liofilizado básicamente plasma desecado que se reconstituye y se le pone al paciente esto lo están haciendo muchos sobre todo los noruegos pero los militares lo están llevando a cabo de una forma más intensa aquí lo tenéis por ejemplo los de Londres utilizan concentros de matías y plasma a uno a uno pero porque tienen muy buena logística tienen el helicóptero encima de un hospital que les da todos los días repone la sangre y el plasma los militares con sangre completa esto es una idea súper buena porque realmente la reposición es uno 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 plaquetas plasma y sangre esto sobre todo los militares lo están llevando para adelante ¿vale? un estudio que dice cómo está cada uno implementando la reposición con productos hemáticos sobre todo los israelíes son los que más caña meten en este sentido interesante también es por ejemplo el uso de vehículos dentro de grandes ciudades donde hay muchos posibles sangrantes llevando esos concentrados hemáticos esos derivados hemáticos por ejemplo Madrid podría ser una opción porque el Suma ya lo ha valorado o incluso Barcelona podría ser incluso una opción hombre nosotros recomendamos los de los helicópteros que se implementan con vuelo nocturno pues mejor porque llegarán esos derivados hemáticos más lejos la difusión de las experiencias nosotros de la red de expertos de urgencias y emergencias tenemos un tríptico sobre la transfusión prehospitalaria para nuestra gente de primaria y hace poco han estado hablando Javier Díaz Tender o estuvo hablando y nada algunos casos para que veáis estas implementaciones de cómo hemos trasfundido y cómo hemos tratado a los pacientes y bueno y como dice lo de las pizzas y si tú no tienes sangre pues nosotros te la llevamos y este es un aviso muy chulo que hubo dos pacientes jóvenes traumáticos consangrados se activaron dos helicópteros gigante 1 y gigante 2 yo llevé la sangre se la di a gigante 1 uno de los concentrados yo me quedé con el otro y trasladamos los dos pacientes al Bacete que era el centro útil por un helicóptero al lado del otro nada simplemente ya para terminar y aquí finalizar como resumen vamos a intentar llevar ir a la mayor calidad dentro de los medios y recursos disponibles pero vamos a intentar implementarlo porque se puede implementar y no es caro que ningún gestor os diga que este tipo de cosas son caras porque no es verdad ¿vale? y la transfusión prohospitalia era una realidad factible con un alto nivel de evidencia barata y que se puede exportar a muchos lugares de España Zaragoza y Teruel están viéndolo ya Baza en Granada lo está viendo ya y creemos que es una cosa interesante y que debería implementar y además habría que apoyar en las diferentes comunidades autónomas muchas gracias por vuestro tiempo como siempre Buenos días a todos primero de todo dar las gracias a la organización por haberme invitado a esta charla es un placer poder estar aquí en Girona hablando de dos cosas que me apasionan que es la parada cardíaca y el ECMO me he tomado igual que Roberto esa libertad de poner dos portadas porque la primera tenía Ciudad de Girona que es muy bonita pero nos gustaba un poco tunear más la presentación para aquellos que ayer se os alargó la noche yo soy Eduardo Argudo soy médico trabajo en el helicóptero que está ahora más en Sabadell en Parc Taulí del SEM y soy intensivista y trabajo en la UCI del Hospital de la Valle de Brón donde ahora mismo dentro del programa de ECMO estoy encargando del programa de transporte de pacientes en ECMO y del programa de reanimación extracorpórea ¿qué os quiero hablar un poco aquí y qué es lo que vamos a intentar pues desglosar y a ver si os puedo hacer un poco el cambio de chip? Pues básicamente voy a introducir un poco lo que es la parada cardiorrespiratoria refractaria y qué papel tiene el ECMO hablaremos de indicaciones y contraindicaciones básicamente indicaciones las contraindicaciones eran las que no cumplan los criterios de indicación algo de ciencia que estamos en un congreso algo de evidencia ver que no es una locura lo que os voy a contar y el papel de esas misiones EMS porque creemos que los helicópteros tienen un papel en estos pacientes en el ECMO y en básicamente en pacientes que están paro refractario para ponernos en situación intentarnos despertar vámonos a la calle y vamos a atender nuestro primer paciente ¿vale? este paciente que es el que vamos a atender tampoco vamos a atender más pero así nos ubicamos es un hombre 52 años fumador hipertenso hace un dolor torácico y avisa al 112 a los dos minutos del dolor torácico ¡pam! se sincopa en el suelo y el vecino que estaba ahí y que había salido a ayudarlo empieza RCP guiada por teléfono se activa una unidad de soporte vital avanzado que llega a los seis minutos confirma que el paciente está amparado y inicia todo el protocolo de reanimación y bueno pues aquí todos los trastos que tenemos nuestros espacios reducidos que tenemos en la calle muchas veces pero vamos haciendo RCP y empezamos este protocolo que creo que no hace falta que lo explique mucho porque todos lo conocemos de valorar ritmo cada dos minutos de fibrilar si está indicado o no fármacos adrenalina amiodarona y vamos haciendo el paciente sigue en parada cardíaca lo seguimos reanimando y van pasando los minutos van pasando los minutos y van pasando los minutos llevamos 40 minutos 40 minutos de RCP y tengo un paciente que sigue fibrilando ese paciente además realiza algún movimiento alguna respiración agónica hemos puesto el Lucas que está haciendo de cardiocompresor tenemos monitorizado el entidal de CO2 que está en torno a 20 milímetros de mercurio que no es la panacea pero bueno tampoco está muy muy mal y con todo esto ¿qué? lleva 40 minutos de paro está muerto lo dejamos no hacemos nada seguimos haciendo lo mismo ¿quién de aquí pararía las maniobras de RCP? nadie levanta la mano tenemos un paro lleva 40 minutos pero sigue teniendo ritmo la entrada de CO2 es de salto y respira se mueve es un paciente que puede ser viable puede ser viable ¿cómo? pues si nos vamos para atrás tenemos esto y a mí esto llega un momento que me acaba recortando al día de la marmuta esa peli de los años 90 en lo cual cada día nos despertábamos en el mismo momento que es desfibrilo comprimo desfibrilo adrenalina comprimo desfibrilo comprimo adrenalina comprimo desfibrilo y así y así y así ¿y qué pasa? vamos haciendo lo mismo vamos haciendo lo mismo pero llega un punto que esto no funciona y cuando esto no funciona ¿qué hacemos? seguir haciendo lo mismo pues hombre no sé a mí cuando el ordenador no me funciona cambio de plan llega algún momento que digo bueno si darle golpecitos y reiniciarlo no va pues tendré que pensar algo diferente si nos intentamos ir a la fisiopatología de la parada cardiorrespiratoria a mí me gusta bastante este artículo del año 2002 que intentaba plantearnos o contarnos la parada cardíaca en un modelo fisiológico de tres fases no tiene por qué ser el correcto en el fondo está discutido como todo pero nos intenta hacer ver que cuando un paciente tiene una parada cardíaca principalmente por una arritmia una fibrilación ventricular en la calle nos divide como que hay tres fases una fase inicial eléctrica en la cual son esos pacientes que os fibrilan de las narices y es un paciente que acaba de tener esa arritmia aplicamos el desfibrilador damos una descarga y se despierta y dice uy me he mareado y tú sí sí un mareito fuerte y ya está ¿vale? y esto pasa y son pacientes que tienen muy buena supervivencia porque su cuerpo está bien hacen una arritmia le reviertes la arritmia y vuelven a estar bien igual que estaban antes cuando esto no se puede hacer porque no tengo el desfibrilador delante o la parada cardíaca pues no es presenciada por un equipo sanitario pues bueno el corazón se empieza a dilatar porque le va llegando sangre y no bombea y empezamos a entrar en una situación de isquemia que suele ser en la fase en la que nos encontramos todos los paros cuando llegamos nosotros con la ambulancia y ahí lo que necesitamos es bombear ese corazón vaciarlo un pelín mejorar la perfusión de sus coronarias y aplicar descargas para revertir la situación y hasta aquí todos lo tenemos más o menos claro pero ¿qué pasa cuando por lo que sea porque no hemos podido controlar la causa de la parada cardíaca lo que ha generado la fibrilación o la arritmia ese paciente sigue en parada cardíaca el paciente sigue parado y cada vez ¿qué va? pues cada vez está más mal perfundido al estar más mal perfundido cada vez está más acidótico el pH se va para abajo se consume el bicarbonato puede ser que también tengas componente de acidosis respiratoria empiezan a subir los lactatos empieza a haber hiperpotasemia y llega un momento que la situación de parada cardíaca ya no es reversible no porque no controles la causa sino porque estás tan acidótico mal perfundido y con un desbarajuste hidroelectrolítico del copón que ahí no hay quien revierta esa situación por muchas descargas y muchas RCP bien hecha que hagamos aquí es donde podemos plantear el uso del ECMO y ahora os voy a explicar lo que es si miráramos esto que sería una curva de supervivencia a tiempo en esta primera fase los primeros cuatro minutos la supervivencia del paro es muy alta pero a medida que van avanzando los minutos esto podría ser la curva clásica de drinker reconocemos esa del cerebro los diez minutos ya no queda nada y que ya no se revierten bueno es cierto que pasados diez minutos de paro si nadie ha hecho nada las probabilidades de revertir el paciente son muy bajas pero si hacemos RCP de calidad conseguimos alargar esta curva y cambiar un poco su pendiente además hay otras cosas hay estudios que a mí me gustan que son bonitos que revisan paros 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 muchos miles de paros y cuando revisan todos estos miles de paros pues este estudio por ejemplo buscando ya el tema del ECMO en la parada cardíaca esas son las curvas de supervivencia en relación al tiempo y básicamente y utilizando estadística concluyen claramente que la ausencia de pulso los dieciséis minutos fue el factor predictor más importante de no supervivencia es decir que si tengo un paro que lo llevo atendiendo y llevo más de un cuarto de hora de RCP las probabilidades de que ese paciente no revierta y no sea capaz de remontarlo son bastante altas esto sería en la media esto es un ritmo no desfibrilable que tiene un pronóstico mucho peor y esto sería en ritmo desfibrilable donde tienes un poquito más la supervivencia aquí ya empieza al 50 pero nunca es del 100% entonces si tenemos estos paros que los atendemos y no revierten un paciente en situación de una acidosis severa vamos a plantear hacer algo diferente ese algo diferente puede ser el empleo del ECMO para que los conozcáis lo que es el ECMO el ECMO es una maquinita no es un tratamiento es una máquina de soporte vital que no trata nada lo único que hace es darnos sangre con oxígeno y sin CO2 sin CO2 no lavadito para que esté normal básicamente consta de un circuito donde necesitamos una cánula de drenaje recoger la sangre del paciente una bomba centrífuga que genera un flujo de sangre la pasamos por una membrana que es un oxigenador ahí le damos oxígeno le quitamos el CO2 y le devolvemos esta sangre y la sangre la podemos devolver tanto a una vena es decir puedo sacar sangre de una vena y la devuelvo a una vena y ahí solo doy soporte a los pulmones respiratorio y sería un ecmo venovenoso que llamamos o puedo sacar la sangre de una arteria hay de una vena y la devuelvo a una arteria y ahí aparte de darle soporte a los pulmones porque le doy oxígeno al paciente lo que también hago es perfundirlo con todo esto pues para un paciente en parón y tengo un ecmo veno arterial y este ecmo veno arterial como cositas que tiene raras es que es una máquina que es un flujo continuo esto es el oxigenador aquí está el vea que llega la sangre oscurita y aquí sale roja brillante porque le hemos aportado oxígeno y es un flujo continuo es decir que la presión no es pulsátil como una situación fisiológica normal sino que lo que hace es perfundir pero de manera continua un chorro de sangre de 3, 4, 5 litros eso sería el esquema cojo la sangre de la vena cava inferior con una cánula gorda 25 french eso es más grande que un drenaje torácico de los gordos para que os hagáis una idea saco la sangre por aquí la bomba que genera el flujo el oxigenador y se la devuelvo a una arteria femoral además con lo que le cojo y le doy la sangre oxigenada que en vez de salir de la horta supraórticos viene y sube por la pierna hacia arriba en sentido contrario a la fisiología y esto lo aplicamos en la parada cardíaca estas son fotos del hospital las con el Lucas estamos un poco ocupados y no pudimos pero esto es el laboratorio hemodinámica y aquí es un paciente que está canulado las dos cánulas la vena femoral y arteria femoral y veis claramente la diferencia de color esta es la máquina de ECMO 4,3 litros de flujo de sangre aquí le estamos dando una mezcla de gas que lo que hace es llevarse ese CO2 y el paciente si veis aquí este paciente está parado bueno, está parado ahí tampoco queda claro el qué tiene un ritmo no muy organizado pero tiene presión está perfundido y si está perfundido al cerebro le llega oxígeno y le llega sangre y entonces las cosas cambian porque ya tenemos tiempo de poder hacer cosas como intentar abrir su arteria su tronco común que estaba tapado y aquí ya acabando el procedimiento con la máquina y con todo porque lo que consigues básicamente cuando pones un paciente en ECMO es esto esto y dices oh, corre, corre que el paciente fibrila pues calma el paciente fibrila claro que fibrila pero tiene una presión arterial media de 73 milímetros de mercurio con lo cual ya puede fibrilar porque el problema cuando tú fibrilas y por eso corremos es que cuando empieza a fibrilar y el corazón deja de latir no te llega sangre al cerebro pero aquí te está llegando sangre al cerebro oxigenada y ventilada a lo que tú quieras porque eso lo podemos controlar nosotros a una presión arterial media que también podemos controlar con lo cual tú tienes un cerebro que está perfundido el paciente fibrila pues vamos a tratar la fibrilación lo vamos a desfibrilar pero con calma porque tenemos más tiempo ¿a quién podemos hacer estas cosas? pues básicamente pacientes jóvenes menos de 65 años pacientes que no tengan grandes comorbilidades es decir con una buena esperanza de vida paros que sean presenciados y que sean refractarios y sobre todo el tiempo sin flujo ese tiempo desde que el paciente se para hasta que se inicie el RCP tiene que ser muy corto ¿por qué? porque si tú te paras y hasta los 10 minutos nadie te hace nada tu cerebro va a estar mal casi seguro no lo puedo asegurar a veces no pero lo tenemos que tener en cuenta ritmo eléctrico ¿vale? la sistolia de inicio mal porque la sistolia excepto en casos muy contados la sistolia es cualquier otro ritmo que no le has hecho nada y le has dado suficientemente rato para que pierda ese ritmo con lo cual buscamos que tengan ritmo eléctrico y como objetivo poder estar en ECMO antes de los 60 minutos de paro ¿quién de aquí hace 60 minutos de RCP a sus pacientes? que levante la mano Gilberto vale ¿quién más? normalmente no hacemos tanto tiempo pero si la indicación es poder estar en ECMO a los 60 minutos quiere decir que a lo mejor hemos de prolongar las maniobras de RCP en determinados y muy seleccionados pacientes por supuesto el tiempo de bajo flujo ese tiempo desde que se inicia el RCP hasta que perfundes bien y perfundir bien cuando hablamos de RCP extracorpórea del uso del ECMO es tener el ECMO puesto con buen flujo pues se asocia por supuesto a la supervivencia pero si esto sería una situación normal de parada cardíaca que es que a la media ahorita probabilidades de supervivencia muy 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 bajas si miramos esas curvas en pacientes en los que se aplica y si pierre que es como se dice en inglés reanimación cardiopulmonar extracorpórea pues nos da bastante más tiempo a poder hacer cosas y esto no es una locura esto si nos vamos a las guías del año 2015 las actuales en el capítulo 3 de soporte vital avanzado ya habla de la reanimación cardiopulmonar extracorpórea exactamente con las mismas digamos indicaciones que os digo ahora es decir esto se tiene que considerar como una terapia de rescate en pacientes que no responden al soporte vital hemos de cambiar de plan si estamos tenemos un paciente que se nos está muriendo y tiene toda una serie de criterios de eso que sea joven o con morbilidades rcp precoz y que no responde y tenga ritmo eléctrico estudios observacionales poca comorbilidad hasta una hora del colapso y que comparado no queda muy claro hay más estudios si se van haciendo estudios es cierto que si esperáis la gran evidencia científica por supuesto no la tenemos si no estaríamos haciendo esto todos ahora mismo hay varios estudios en marcha que intentan demostrar con ensayos clínicos que esto es mejor que hacer seguir haciendo rcp convencional eso no quiere decir que no hemos de hacer rcp la rcp es la base pero cuando no responde pero ahora mismo este metanálisis el último publicado básicamente cuando comparas el paro extra hospitalario y el intra hospitalario la tendencia con los estudios cada vez más nuevos es a que van mejor con rcp extracorpórea que no pero los maravillosos metanálisis ahora mismo no consiguen significación estadística con lo cual es cierto que la recomendación sigue siendo que no puede haber una recomendación real fuerte en decir no, no esto a todos o no hacerlo pero os presento un estudio que a mí me gusta mucho para que veáis un poco las cosas que se pueden hacer esto es un estudio australiano que era un protocolo de paro cardíaco-refractario que incluía varias cosas entre ellas el ECMO la hipotermia o el TTM el control de temperatura y además también incluía la angioplastia precoz aquí incluyeron pues pocos pacientes es cierto 26 paros intra y extra hospitalarios y criterio de inclusión para entrar en este protocolo y ECMO más de 30 minutos de parada cardíaca ¿vale? en esta situación tardaron pues decidieron poner el paciente en ECMO poner un paciente en ECMO no se tardan 3 minutos los que lo hacen muy muy bien pues tardan 15-20 con lo cual y si lo haces peor pues vas alargando el tiempo con lo que necesitas tu tiempo con lo que se plantaron a una media de 56 minutos de parada cardíaca con 56 minutos de parada cardíaca de estos 26 pacientes consiguieron la recuperación de la circulación espontánea en todos menos uno al ponerlos en ECMO y por otra parte el ECMO fue cortito la asistencia y de estos 14 el 50% se fueron de alta con un CPC 1-2 una situación que os estoy hablando de un paro de 50 minutos es que a lo mejor no estaban tan mal alguna cosita debían tener si miramos los pacientes cierto que los supervivientes están un poquito mejor que los que no pero un poquito mejor quiere decir que tenían cuando se plantean las cosas un PH de 7 lactatos de 8 estaban algo hipercárnicos y bueno con esa acidosis metabólica y con unos tiempos es cierto un poquito más cortos en los supervivientes que en los que no ¿quién más está haciendo el receptor extracorpórea? Francia Francia esto se está haciendo en diferentes países en Inglaterra se está haciendo bueno Alemania Suecia toda la parte donde hay muchísimas experiencias la parte del sudeste asiático Japón Corea algunas ciudades de China Australia Estados Unidos y Francia tiene una cosa es que Francia lo que está haciendo a nivel de recepta extracorpórea es salir a la calle en vez de llevar el paciente a la ECMO llevar la ECMO al paciente ¿y con qué resultados? pues bueno seleccionando bien las cosas cuando empezaron fue un desastre supervivencia del 3% con equipos caros máquinas caras y ale o sea desastre absoluto pero cuando hicieron las cosas bien plantearon todo y se lo volvieron a mirar siendo más selectivos con los criterios pues se han encontrado que han conseguido una supervivencia del 38% 38% quiere decir supervivencia del 38% con buena situación neurológica en paradas cardíacas de una hora de duración es decir en paro cardíaco refractario donde la comparativa digamos de supervivencia está en torno al 0% porque al paro de una hora es muy difícil sobrevivirle estos son los franceses que estas fotos rulan por todos los lados que se van al Louvre y ponen los pacientes en Egmo en la autopista en el recibidor de casa ¿vale? y eso es lo que hacen pero bueno esto es algo muy complejo su algoritmo es este que está bastante bien y básicamente lo que van haciendo es bueno tengo un paro de más de 20 minutos que no responde si hay signos de vida considero RCP y si no miro comorbilidades que el paro sea presenciado que tenga ritmo eléctrico que tenga un entero de CO2 por encima de 10 porque por debajo de 10 a los 20 minutos se relaciona con peor situación bueno con mala supervivencia no la parada cardíaca y que pueda estar en Egmo hasta una hora más o menos tolerable hasta los 100 minutos y añaden otra cosa además otra cosa que es en los que no hay una cosa que a lo mejor sí que os suena que esto de aquí que es la donación en la sistolia no controlada porque en esto en España hay mucha experiencia pero en esto no y esto y esto si miramos los criterios se parece mucho porque son paros jóvenes presenciados con una con una situación de parada cardíaca refractaria que no responden al tratamiento habitual y que los vamos a poner en Egmo pero con una finalidad totalmente diferente uno será un Egmo con intención de reanimar de curar a ese paciente de salvarle el cerebro y si no ya veremos qué pasa con él y el otro es el paciente certificó que se muere y entonces lo pongo en Egmo para poder perfundir los órganos y hacer la donación y extracción de órganos y esto a nivel ético nos puede generar algunos problemas y ya hay artículos hacia aquí hablando que hemos de tener en cuenta que a lo mejor lo que tenemos que focalizarnos es en la asistencia primero al paciente intentar reanimar al paciente y después incluir cosas que tengan toda la opción y eso ya es algo que también se está haciendo si nos vamos a un artículo publicado a finales del año pasado que creo que está muy bien hecho en cuanto a protocolo es de la ciudad de Porto que he tenido la oportunidad de poder estar con ellos y ver aquí en Porto lo que están haciendo básicamente es un programa que lo engloba todo y cuando tienes ese paciente en parada refractaria decides si el paciente puede ser candidato a Egmo y te vas para aquí y lo sigues haciendo RCP y lo pones en Egmo o si no paras la RCP diagnosticas su muerte y te vas a hacer donación y con eso están consiguiendo alrededor del 30% de supervivencia en esas paradas cardíacas de más de pues eso 30, 40, 50 minutos de parada o 60 y aparte están consiguiendo pues órganos para donación que también es algo pues muy digno para aquellos pacientes que están en espera de órganos entonces con todo esto ¿qué nos puede aportar un equipo EMS a el paciente en paro refractario y al Egmo? pues básicamente el Egmo como os estoy intentando contar es algo que es complejo y que se tiene que realizar en centros de experiencia centros de mucha experiencia que sepan hacerlo y que hagan un número elevado y este problema de estos centros es que están en las grandes ciudades y punto entonces como están en las grandes ciudades ¿quién puede llegar al Egmo? pues solo aquellos que están en una gran ciudad aparte el tiempo entre el paro y el inicio del Egmo pues es el gran factor pronóstico en esta parada refractaria con lo que ¿qué pasa? solo podemos ofrecerles esta opción a aquellos que viven en Barcelona en Madrid en Sevilla en Valencia o tenemos que plantearnos algo más pues ahí es donde creo que viene el papel de los equipos EMS básicamente ¿no? el papel puede ser este el traslado del paciente desde un lugar lejano al sitio donde está el Egmo es cierto que alargas porque tienes un transporte por en medio que tienes que seguir haciendo soporte vital avanzado versus el traslado del equipo al sitio donde está el paciente con idea de recortar estos tiempos si buscamos bibliografía de eso del uso de helicópteros en estos pacientes no hay lo que sí que tenemos es un abstract publicado en el congreso de la American Heart Association de hace un par de años por el equipo de París los mismos que se iban a poner los EMS en el Louvre que lo han hecho en eso en cuanto a salir fuera a poner Egmo fuera traerlo al hospital en helicóptero sí pero en estos lo que hicieron básicamente es trasladar al equipo a poner ECMOS fuera y bueno los resultados no es que sean muy buenos 21 pacientes supervivencia con CPCD1 del 10% tampoco está mal estamos hablando de paros que son larguísimos porque mira tienen 110 minutos más o menos 20 porque claro se van más lejos de iniciar el ECMO y todo ese rato de RCP pues bueno es una opción pero es una opción compleja donde además tenemos todo un tema logístico tamaño equipos etcétera en los helicópteros así que bueno con todo esto el ECMO viene el ECMO ya está aquí el ECMO tiene su papel hemos acabado de definir con evidencia científica cuál es ese y qué papel tiene en la parada cardiorrespiratoria y los EMS yo creo que el gran papel que tienen en esta situación es la equidad es decir poder llegar a toda la población una técnica compleja que está solo ubicada y aquí no incluye solo el ECMO sino podemos hablar de la transfusión sanguínea no todas las ambulancias podrán llevar sangre porque probablemente eso no será ni coste efectivo ni tendrá mucho sentido pero en cambio si la tenemos en unidades que se pueden desplazar de manera rápida por medio aéreo pues eso puede ser que ese paciente que se beneficie de la transfusión la pueda tener si le hace falta y en ECMO también así que en cuanto como conclusiones y cosas que os quería transmitir así final lo primero es esto se puede vivir a un paro de más de media hora y eso es importante porque eso cambia muchas de las cosas clásicas que hacemos eso sí paros muy seleccionados una sistolia no me estéis bueno definirlo decidir clínicamente lo que haga falta pero probablemente una sistolia en un paro no presenciado no va a sobrevivir si estás 90 minutos haciendo RCP pero algunos pacientes seleccionados sí sí que pueden y eso hace que debamos cambiar el enfoque a la atención de la parada refractaria porque si tengo un paciente en paro refractario y el equipo de ECMO no lo tengo para salir a la calle que es lo habitual a lo mejor ese paciente de manera precoz lo tengo que cargar y llevar al hospital donde le puedan ofrecer el ECMO si es que no se reanima y eso lo tengo que hacer lo antes posible porque si me quedo ahí sentado sin hacer nada o haciéndolo de siempre pues puedo cuando llegue al hospital probablemente será tarde los protocolos son factibles y las misiones tienen ese papel en llegar hacer llegar el ECMO a los pacientes o los pacientes al ECMO y cubrir muchísima más población y muchas gracias bueno pues muchas gracias Eduard también pues si queréis podemos empezar el turno de preguntas cuanto antes mejor si tenéis alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes o en general están con resaca a ver si tienen alguna ninguna 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 hola 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 aquí tienes una ay 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 ¡Suscríbete al canal! Buenos días, soy un médico de GEMS de Inglaterra y quería haceros unas preguntas sobre el uso del plasma en España. Alguien ha mencionado que uno de los problemas era no tener el helicóptero ubicado encima del hospital y nosotros lo que hemos hecho ahora es que nuestro helicóptero está a media hora del hospital, pero lo que hacemos es mantener el plasma frío durante 48 horas, lo que nos da aún un periodo de 24 horas para devolverlo y usarlo en cirugía. Y me preguntaba si alguien en España está explorando el uso del plasma no liofilizado usando una logística parecida o si hay otros motivos de logística en España que evitan el uso del plasma prehospitalario. Bien, el principal problema de eso es la logística, como usted ha dicho, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, que empezamos con el tema de los concentros de Matías, el problema es que la base donde nosotros tenemos el helicóptero, una base militar en Almagro, y tenemos que desplazarnos unos 25 kilómetros hasta el hospital, ¿vale? Si no existe un apoyo institucional y un apoyo logístico para ello, es muy complicado hacerlo. Sabemos más o menos que el plasma, una vez que se descongela, suele estar, no sé si hay unos 30 grados bajo cero, ¿vale? Una vez que se descongela tenemos unos 72 horas aproximadamente para gastarlo. Si queremos reponerlo y devolverlo al hospital para que ellos lo usen, tenemos que hacerlo antes de las 72, 48 horas me parece genial. Pero, sobre todo, es el soporte logístico institucional. O sea, tiene que haber un compromiso para hacer eso. En el caso del London Hems, que está encima del Royal London Hospital, claro, ellos no tienen problema porque suben y bajan y pueden hacer ese cambio rápidamente. De hecho, si precisan más cantidades, tienen más mochilas para coger y llevarse. Pero no es el caso aquí. Yo intenté contactar, y de hecho contactamos con empresas privadas de productos liofilizados, Buster, Fresenio, para ver si tenían disponibles esos productos, como el plasma liofilizado, pero no hubo contestación. Además, lo hicimos por varias veces, no sé por qué, pero contactamos con sus servicios comerciales, nadie contestó. A ver, en España generalmente no se hace porque, y los bancos de sangre no compran plasma liofilizado porque tienen suficiente cantidad de plasma. A ellos no les interesa tener plasma liofilizado si tengo plasma congelado, ¿vale? Entonces, por esa es la historia. Además, una vez que está congelado el plasma, creo que dura aproximadamente un año y pico de caducidad. Por lo tanto, con la cantidad de gente que dona sangre y de ahí el plasma, no merece la pena el liofilizado. Para la extrahospitalaria, sí. Porque no necesito conservarlo de ninguna forma. Y si no tengo soporte logístico, no tengo por qué estar cambiándolo cada 48 horas. Sería una opción muy buena. Nosotros la hemos valorado, pero ya digo, en España la comercialización no está clara. Sin embargo, en otros sitios como Alemania o, por ejemplo, en el caso de Noruega, sí están apostando fuerte. Y los militares sobre todo. Porque si va a una zona de operaciones o va a sacar una patrulla y no le puedes dar el plasma fresco, tienen que ir con plasma liofilizado que lo reconstituyen y se lo ponen al paciente. No sé si contesto a su pregunta, pero el principal problema que existe es la logística y el apoyo institucional. Si eso existe, no hay ningún problema. Si yo, por ejemplo, a mi base viniera una persona y me cambiara el plasma cada 48 horas, sería genial. Pero hoy por hoy a la gente le está costando hacer esas historias. De hecho, nosotros ya solicitamos hace poco al SESCAN que hiciera un esfuerzo, igual que los demás lo hemos hecho. Porque nosotros, por ejemplo, el cambio de sangre lo hacemos nosotros con nuestros coches personales. Me cojo mi sangre, la llevo al hospital, la cambio y la devuelvo a la base. Al final son aproximadamente unos 100 kilómetros que tengo que hacer entre ida y vuelta. La implicación de los profesionales está. Necesitamos la logística y el apoyo institucional. Y con eso yo creo que las cosas irán muy para adelante. No sé si he contestado la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenos días. Yo trabajo en el Servicio de Emergencia de Barcelona. Y a nivel extrahospitalario, ante una parada cardíaca que está con un ritmo desfibrilable, ¿cuándo me planteo, con todos los problemas, de movilizar a ese paciente y me planteo de la posibilidad de la ECMO con ese paciente? Yo creo que como el tiempo juega en nuestra contra y tenemos la suerte, al menos en Cataluña, que tenemos cardiocompresores mecánicos que nos pueden permitir mantener la calidad de las compresiones durante un traslado de una manera bastante buena, si conseguimos tirar como proyecto, digamos, algo o como código la opción del ECMO dentro de la parada extrahospitalaria, el cambio de chip yo creo que tiene que estar cuando tengas las cuatro cosas iniciales hechas. Es decir, tercera descarga, drogas puestas, empieza a pensar en irte. ¿Por qué movilizar a un paciente en paro no se hace de manera inmediata? Si es en vía pública a lo mejor es más fácil, si es un domicilio es algo muy complejo. Con lo que si decidimos o empezamos a pensar en otras opciones cuando llevamos 30 minutos de RCP convencional, llegaremos al hospital a la hora o a la hora y cuarto, con lo que ese paciente probablemente ya será demasiado tarde. Con lo que 5 o 10 minutos y marchar del sitio. Sabiendo que la mayoría o muchos de esos pacientes a lo mejor durante ese inicio de movilización, durante ese transporte se reaniman. Genial, perfecto. Pero si no, que lleguen a tiempo a tener opción. Muchas gracias, Gisado, por una mesa tan balanceada. Gracias a los ponentes, me ha gustado mucho. Soy Nacho Garrote, médico de emergencia de SESCAM y del Departamento de Formación de Elianze. Y mi pregunta es para Eduard. Has comentado que uno de los criterios para seleccionar los pacientes que pueden entrar en ECMO, una parada refractaria, entiendo que también para el código puente, es el entidal CO2, ¿no? Y hablas de entidal CO2 de 20 en las referencias, de cuando, si me puedes facilitar un poco las referencias y hablo un poco más de esta base, por qué se utiliza ese entidal, porque puede ser incluso más alto, ¿no? Gracias. El criterio en sí, lo que sabemos en RCP es que el entidal CO2 se relaciona con la perfusión pulmonar y con el gasto cardíaco que tú estás generando con tu RCP, con lo cual, con la calidad de tus compresiones, lo que no está claro es el punto de corte. El único punto de corte que hay un poco más claro a nivel de estudios retrospectivos es que un entidal mantenido por debajo de 10 predice la no recuperación de la circulación espontánea. Entonces, algunos centros en base a esto, pero son estudios observacionales en parada cardíaca convencional, lo que han decidido en sus algoritmos de ECMO en parada cardíaca es descartar a aquellos pacientes que tienen entidals muy, muy bajos de manera mantenida durante las maniobras. Pero evidencia poca, como casi todo en la parada cardíaca. Muchas gracias. Un entidal de 20 con el Open in the Sideway abierto sería muy bajo en principio. Y luego te quería hacer otra pregunta. Mojate, hacemos el ECMO Team, ¿vale? Vamos a por el paciente y lo agonizamos en la calle o nos lo traemos al hospital para agonizar. Mojate un poco, ¿vale? Yo como emergenciólogo también. Creo que vamos a empezar haciéndolo en casa, en el hospital. Me refiero en casa, en el sitio controlado, no en casa del paciente. Porque necesitamos una curva de aprendizaje muy buena. Cuando dominemos las cosas y lo hagamos perfectamente en el hospital, tendrá sentido que ese equipo que sabe hacerlo mucho y muy bien salga afuera y lo haga afuera. O sea, el hecho de salir fuera, yo creo que por qué no se puede hacer. Los franceses lo hacen y demuestran que se puede. Eso sí, se tiene que hacer muy bien porque es una inversión altísima que si no se hace bien, si no se selecciona muy bien a los pacientes y si el equipo no sabe lo que está haciendo, pues los resultados eran pésimos. Y eso hará que cualquier programa de estos fracase y se quede en nada. Con lo que se tiene que hacer muy bien hecho y primero creo que deberíamos empezar teniendo esa opción a nivel de hospital y cuando tengamos equipos que saben hacer RCP extra corpórea bien hecha, que esos equipos puedan salir a la calle para ofrecerlo. Muy bien, no tenemos tiempo para más preguntas. Yo creo que la pregunta oculta de Nacho es si le va a llegar el emotigma al helicóptero antes de que se jubile o no. Ojalá, ojalá. Eso es lo que te quería preguntar. Yo, como no hay mucho tiempo, voy a hacer las conclusiones en general y de corrido. La mesa la habíamos planteado para visualizar un poco un cambio de paradigma o un progreso en el paradigma. Juan ha explicado que sistemas, necesidades e industria que se dedica a LEMS acepta este cambio de paradigma hacia la alta complejidad. Alta complejidad y cambio de paradigma en el sentido de control de daños, aportar oportunidades, alargar los minutos de la hora de oro del trauma con el damage control y la transfusión prehospitalaria y aún más el cambio de paradigma del paro en prehospitalaria que no se lleva a ninguna parte hasta que no está recuperado o muerto. Y esta era la idea nuestra, cambiar el paradigma de ese EMS que todo el mundo ve que va corriendo, actúa y se lleva a los pacientes un EMS que puede actuar en un paciente de alta complejidad, con alta tecnología y con eso. Por tanto, un cambio de paradigma para dar oportunidades a los pacientes de recuperar su vida al final. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Aplausos. Aplausos.